¡Atenso el chilete! ¡Tres mal! ¡Atenso el chilete! ¡Atenso el chilete! Quinto, Domiciano, dos. Sexta se ubicó por fuera, Portapía. Séptimo, Roger. Octavo queda, Karim. Novena, Mendeliana, por los palos. Décimo, sugestivo. Un décimo, básico. Penúltimo, dilatado. Un cuerpo, último, a tres. Ardeco. En la curva de los 1.300 metros, Florencia. Un cuerpo, seguido de Dalton River. Tercero, Natural, a igual distancia. Cuarto, Banderina, dos. Quinto, Domiciano, cuerpo y medio. Sexta, Portapía. Un cuerpo, séptimo, Roger. Octavo, Karim. Novena, Mendeliana, por los palos. Décimo, sugestivo. Un décimo, básico. Penúltimo, dilatado. Medio cuerpo. Último, sigue Ardeco. A tres. En el poste de los 1.000 metros, mantiene Florencia. La primera ubicación, con un cuerpo de ventaja sobre Dalton River. Tercero, quedó Natural, a tres cuerpos. Cuarto, Banderina, uno por fuera. Quinto, Domiciano. Sexta, Portapía. Séptimo, Roger. Por los palos. Octavo, Karim. Novena, Mendeliana. Décimo, sugestivo. Un décimo, básico. Penúltimo, dilatado. En la última ubicación, en la curva final, sigue Ardeco. Mantiene Florencia. El primer lugar. El segundo, por fuera, Dalton River. Están entrando a tierra derecha. Con Florencia, pescueso en taja sobre Dalton River. Tercero, Banderina, tres cuerpos. Cuarto, Domiciano. Quinto, Roger. Por fuera, sexta, Masaita, Portapía. Séptimo, por el centro. Se ubica dilatado. Octavo, Masaita, Karim. Novena, Mendeliana. Van a enfrentar los 400 metros finales. Dalton River pasa a la delantera. Segunda queda Florencia. Tercero, por el centro. Se ubica Roger. Cuarta, por fuera, Portapía. Quinto, Masaita, Karim. A corta distancia, Roger. Lo mismo hace Portapía por fuera. Se ubica dilatado. Quinta, Mendeliana. Sexto, por fuera, Karim. Mantiene la primera ubicación, Roger. Portapía alcanzando. Dos casi iguales. Tercero, Dalton River. Cuarto, dilatado. Portapía por fuera, sacando ventaja. Los últimos metros reacciona Roger. Es estrecha la llegada entre Portapía y Roger. El tercer lugar lo ofina Dalton River con dilatado. Quinto, Banderin. Sexto, Karim. Penúltimo, Domiciano. Último a dos cuerpos, Florencia.